Esta gallina la he comprado de la granja de mi hija, tiene un peso aproximado de 8 libras, yo voy a estar utilizando de aquí 6 fresas de la gallina, miren ve, es una carne muy muy deliciosa, gallinas súper orgánicas, criadas libremente, bien alimentaditas, sin nada de químicos. Hola queridos seguidores de mi canal en YouTube, en este video yo voy a estar preparando para mi almuerzo el día de hoy, hoy es domingo 23 de enero, voy a estar haciendo un delicioso arroz con pollo, voy a estar utilizando gallina, gallina de corral, bueno, para esta preparación yo voy a estar utilizando 8 fresas de gallina, miren esta gallina es inmensa, como lo mostré en un clip del video, bueno, tenemos 8 fresas de gallina o pollo, tengo aquí 2 tazas de arroz, en la misma taza que tú mides tu arroz, vas a medir el líquido que le vas a poner a la preparación, 2 tazas de arroz, voy a estar utilizando el arroz jazmín, porque siempre me preguntan con que arroz preparé el plato, tengo aquí un atado de culantro que aproximadamente me dio como una taza, tenemos alberjas, también tenemos aquí el choclo de granado, ustedes pueden utilizar este choclo americano o si no el maíz cusqueño, el maíz que ustedes más les guste, yo utilizo este maíz porque a mí me gusta más como queda en el arroz, el arroz es cusqueño, no me gusta porque aquí ya viene cocido y cuando uno lo hace en las preparaciones sale como un poquito duro y es demasiado grande también, bueno, por este lado tengo una zanahoria pequeña que la he picado en cuadritos, tenemos aquí una cebolla mediana, también picado muy finamente y tengo aquí también un pimiento que es la mitad, lo he picado en trozos y tengo unas tiritas de pimiento que se colocan a modo de adorno a la hora de, al final cuando ya está todo el arroz graneándose se le pone encima y después a la hora de servir sirve como decoración, bueno, tenemos una buena cucharada de ajos picados o chancaditos o molidos, lo que ustedes deseen utilizar, tenemos también una cerveza que es esta, esta cerveza es pequeña, aproximadamente hay como una taza, no tengo la cusqueña, solamente tengo esta, tenemos también aquí pasta de aji amarillo, voy a utilizar el picante, vamos a condimentar con sal, pimienta y cominos al gusto de cada uno, para que nuestro pollito tenga sabor, vamos a condimentarlo con un poco de, vamos a ponerle por el lado donde se ve la carne, para que le llegue más directo a los condimentos, vamos a sellarla como 2-3 minutos por cada lado, ya la olla está calentándose, vamos a agregarle un poquito de aceite, vamos a colocar a sellar las presas, primero por el lado de la piel, y ya que se han dorado un poquito las presas, la vamos a sacar, vamos a colocar aquí la cebolla, vamos a agregarle un poquito, vamos a agregarle un poquito más de aceite, un poquito nada más, freímos hasta que empiece a cambiar de color, que se transparente, vamos a hacer esto a un fuego moderado, un fuego medio, vamos a agregarle aquí los ajos, vamos a agregarle un poquito, vamos a agregarle un poquito, vamos a agregarle la pasta de ají amarillo, una, y dos buenas cucharadas, vamos a agregarle un poquito de sal, más o menos una cucharadita, lo mismo, media cucharadita de pimienta, algunas personas cuando no quieren utilizar mucho culantro, le agregan aquí este palillo, para dar el color, le voy a agregarle una pizca de turmeric, o la cúrpuma, porque me gusta consumirla en todo, ahí, nada más, vamos a agregarle el culantro licuado, yo solamente estoy haciendo dos tazas de arroz, entonces si tú haces más cantidad, tienes que echar el doble de todo, vamos a freír el culantro unos 2-3 minutos, ya freímos el culantro 5 minutos, vamos a agregarle ahora, de nuevo, las presas de pollo, una vez que agregamos las presas, le vamos a agregar la cerveza, esta botellita es pequeña, tiene solamente 7 onzas, o sea, es como una taza, se utiliza cerveza negra, pero yo no consigo aquí, vamos a esperar que esto hierva unos 5 minutos, 5 minutos para que se evapore el alcohol y solo deje su sabor, el pollo de supermercado, aproximadamente se va a cocinar en media hora, pero este pollo, tienes que ver que ya está cocido, como es de corral, a veces la carne es muy, es un poquito dura, bueno, ahora vamos a agregarle el líquido, es una taza de cerveza, voy a agregarle 3 tazas de agua, si tuviera caldo, le agregaba caldo, pero no tengo, así que solamente agua, recuerden que en lo que se va cociendo el pollo, puede reducir un poco el líquido, entonces el secreto es que de la parte de arriba del arroz, tiene que tener por lo menos 2 centímetros de líquido, para que salga un arroz bien graneado, vamos a dejarlo ahí que hierva, y una vez que hierva, contamos, si es pollo de supermercado, como les digo, es una media hora de cocimiento, más o menos, pero vamos a ver cuánto nos tarda este pollo, también cuando estéis viendo, vamos a comprobarle el punto de sal, tiene que estar ligeramente salado, ligeramente nada más, pero si tú eres de los que no puedes comer con mucha sal la comida, ya sabes en qué punto lo vas a dejar, que hierva para taparlo, han pasado 50 minutos, que hirvió la gallina, el pollo, y ya está cocido, ok, lo vamos a retirar, y lo vamos a poner en una fuentecita, ya le provee la sal a este caldito que vamos a utilizar para hacer nuestro arroz con pollo, tiene buen punto de sal, ligeramente subido para que no salga desabrido, aquí le voy a poner una tapa, o si no lo cubrió con papel aluminio para que no se enfríe el pollito, ok, un segundo, bueno, aquí vamos a colocar el arroz, bueno, ahí se ve que el agua está suficiente, vamos a echarle el maíz, las zanahorias, este arroz se granea en 15 minutos, más o menos, aquí como está el arroz con pollo, pero generalmente toma unos 13 minutos, ya ustedes ven, chequean, ¿no?, porque todo depende de, del arroz que utilicemos, tapamos muy bien, regulamos la llama, la llama del fuego, pero yo voy a esperar que hierva un poco, antes de taparlo, para ponerlo a granear, y de ahí tomo el tiempo, ahora están dos minutos para que esté el arroz, vamos a colocarle acá, y también, el pollito para que se caliente, ya lo probé y le falta casi nada, bueno, en realidad, vamos a poner la presa que me voy a comer, nada más, no tengo que calentar todo, y este pedacito aquí, ok, a nosotros nos gusta así, que no quede demasiado graneado, que se ve así, graneado y jugosito, bueno, vamos a servir y a despedirnos, a ver cómo está esto, el arroz al min, se cocina, 13, 15, 17 minutos, no más de ahí, si es más cantidad, puede ser que les tome unos 20 o 25, pero, como solo son dos tazas, que cosa más rica, como hay papas, vamos a controlar la porción, vamos a servirlo así, como siempre se ha servido, hoy no lo vamos a servir en moldecito, así nomás, de frente al plato, este va a ser para mi esposo, yo tengo que agregarme menos, miren, uy, mi casa huele, pero, mi esposo está que, se relaja allá arriba, porque son las 5 de la tarde, bueno pues queridos seguidores, ya yo me despido, los dejo aquí, con el plato servido, espero que lo preparen ustedes, en sus casas, lo disfruten, al igual que yo, hoy, domingo, y nos vemos, en el siguiente video, bye, mi esposo me ha estado rogando, como 3 meses, que le preparé, su arroz con pollo, y su papa la huancaina, ahora se siente, el hombre más feliz del mundo, y me quedó, de chuparse los dedos, buen provecho, en realidad está bien rico, bien rico, no es por nada, pero está excelente, con el parter, me quedó, aquí le esto se encarga,